Con ustedes, César y Alejandra Deja que suene la música dentro de tu corazón Ya sea rey, yo mendigo, lo mismo da Renacerá tu ilusión Llegas de viento la música Hasta el más oculto lugar Que no haya sobre la tierra un bajo el mar Otro sonido que música Deja que suene tus voz A la voz de nuestra voz Cuando comerme un solo latino de amor Quiero llenarte de paz y corazón Abandona de una vez la tristeza Ven conmigo, quiero nunca cantar Deja que suene la música Deja que suene la música dentro de tu corazón Ya sea rey, yo mendigo, lo mismo da Renacerá tu ilusión Tinta de color en el cielo el sol Quiere que le quieras el fin Saca del bolsillo el compás que nos falta ahí Deja que suene la música Deja que suene la música Deja que suene tu voz Al lado de nuestra voz Al lado de nuestra voz Ven conmigo, quiero irte a cantar Deja que suene la música Deja que suene la música Deja que suene la música Gracias por control Porque suene la música Parece que suene la música